Saludos mis queridos amigos sean bienvenidos a un vídeo más de tecnología para los que no me conocen soy Rafael Mochón en el día de hoy vamos a seguir la segunda parte de configuraciones de dns y windows server 2016 tal cual vamos a ver en el día de hoy cómo crear un atrio directory integración vamos también a ver cómo cómo convertir una zona de atrio directory integrate y también vamos a crear y vamos a agregar records dentro del dns también vamos a crear un Sydney records así que vamos a ver estos cuatro puntos en el día de hoy acerca de la tecnología cómo configurar los dns dentro de nuestro servidor windows server así que no te lo pierdas y míratelo hasta el final bien mis queridos amigos entonces para esta configuración vamos a escoger nuestro servidor de costumbre es luego vamos a esta parte de aquí vamos a seleccionar corp dc lo vamos a conectar un clic derecho damos conectar y aquí entonces vamos a hacer nuestra configuración de cómo crear o integrar una zona en el atrio directory seleccionamos tool seleccionamos la opción de dns en esta parte entonces expandimos nuestro servidor también expandimos esta parte para poder ver mejor seleccionamos esta opción de forward y damos un clic derecho y aquí entonces empezamos a escoger nuestro información correspondiente seleccionamos nuestro nombre de la zona a la cual este costumbre como enseñamos en el vídeo previo seleccionamos esta misma opción le damos next le damos finish y así de esta manera entonces podemos integrar o crear una zona en el atrio directory así de sencillo y fácil mis queridos amigos seleccionamos aquí un clic derecho propiedades para poder entonces verificar la zona que nosotros creamos le damos scabridge en esta parte y luego entonces le damos aplicar le damos ok y así es un nomás mis queridos amigos seguimos entonces para la siguiente configuración así de sencillo y fácil integramos la zona en el dns es importante siempre tomar en cuenta que para poder integrar un dns hay dos maneras factibles que lo voy a explicar al final así que quédate a escuchar este vídeo hasta el final vamos entonces aquí seleccionamos nuestra mente otra vez nuestro servidor corp net aquí lo que vamos a hacer entonces vamos a escoger tus aquí seleccionamos en tus como de costumbre el dns importante para este caso lo expandimos y escogemos nuestra opción correspondiente ya mencionada expandimos entonces nuestro también servidor aquí seleccionamos nuestra forward look up sums buscamos nuestra ya la zona que hemos creado le damos clic derecho propiedades y en esta parte entonces le damos le damos change the zone le damos store the zone en active directory le damos ok le damos yes y así entonces integramos o como podemos integrar esta parte en el active directory como podemos integrar la zona también escogemos entonces en esta opción to of DNS service in domain corps porque tenemos este dominio ya dentro del servidor entonces seleccionamos que sí y así entonces podemos guardar nuestros récords dentro de dns de active directory en la base de datos es importante entonces para seguir entonces la tercera opción que es bastante importante también vamos en esta parte a hablar acerca de cómo crear una zona y cómo agregar récords es bastante importante es bastante importante le damos seleccionamos nuestro servidor nuevamente y así entonces de una vez seleccionamos expandimos seleccionamos tools y en tools seleccionamos tns en esta parte en esta parte entonces vamos a crear la zona le damos forward look up sums on reverse le damos núcle derecho se le damos new sum se le damos primary sum y en este caso seleccionamos esta misma opción le damos next ipforce y seleccionamos aquí entonces la dirección ipforce vamos a usar correspondiente para entonces así crear nuestro nuestra zona ns en esta parte le damos a log only secure domain le damos entonces un clic derecho para verificar entonces que se ha creado correspondientemente de manera correcta vamos a expandir verificamos aquí convertir disculpe en la opción de corp net aquí le damos un clic derecho y vamos a new host en este año con triple a y así 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 vamos a crear una nueva zona y también vamos a agregar los récords dentro de la zona aquí estamos poniendo entonces el nombre estamos poniendo la dirección ip correspondiente le damos a agregar los hosts creamos esta parte le damos ok creamos otra zona aplicamos nuevamente el servidor y el servidor y el servidor o nuevo host en este caso un nuevo host en este caso y seleccionamos nuevamente el servidor seleccionamos la dirección ip para en sí entonces termine lo de crear le damos la misma opción le damos ok y de esta manera creamos otra tercera aplicamos nuevamente el servidor y el mismo procedimiento anterior Lo importante de esto, mis queridos amigos, es que debemos identificar los dos tipos de zonas que realmente son DNS estándar y DNS en la parte de la base de datos del servidor. Cuando hacemos esto, si seleccionamos el DNS estándar, entonces los récords se están grabando o se están guardando dentro el DNS server como toda la información que se está yendo a ese servidor. También cuando seleccionamos lo que son los DNS Active Directory Integrate, cuando estamos creando esta parte, todos los récords e información se están creando dentro de la base de datos de Active Directory. En este caso son para cuando son dominios o cuando estamos creando este tipo de DNS, la información se guarda en esta base de datos. Vamos a seguir creando, le agregamos nuevamente el host. Hemos creado ya varios como lo han visto y seleccionamos entonces DOM en esta parte. Y de esta manera creamos zonas y creamos también récords dentro de la base de datos de Active Directory. Y de esta forma se va integrando dentro de las zonas que vamos creando con nuestra dirección IP, que sería el host, para entonces así cuando se solicite esta información pueda funcionar y se pueda enviar el request de manera sin ningún problema. Entonces vamos a otra configuración, la última curación es como crear zonas y records. En esta parte seleccionamos nuevamente nuestro servidor corp.tc y en esta parte entonces como de costumbre vamos a seleccionar nuestro tools y en tools seleccionamos DNS. Dentro de los DNS, entonces expandimos la pantalla, expandimos nuestro servidor, buscamos entonces la opción para poder crear el zyname, expandimos el form look of sums y vamos en esta parte y le damos un clic derecho. Y creamos nuevamente. Para que puedan ver de tres maneras diferentes cómo se puede crear el mismo información dentro de nuestro servidor DNS en Active Directory. Para entonces esto fue ya todo, espero que les haya gustado el video, suscríbete a mi canal, así que deja tus comentarios en la parte de abajo si te gustan estos videos, deja cualquier información o otras cosas que quieran saber. Así que nos vemos en los próximos videos y nos vemos mis queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!